Esta es mi historia desde el lado más oscuro La historia del antihéroe que quiere cambiar al mundo Y que cada que escribo la piel se teriza Porque plasmo las ideas como Da Vinci a Mona Lisa Porque construyo teorías como pirámides en guisa Mis canciones van en rima, yo no compongo en prosa Quiero desplegar talento como a los cinco años Mozart Estoy más ocupado en conseguir lo que merezco Que en ponerme a buscar mi nombre en latas de refresco Si alguien piensa distinto, lo escucho y lo respeto Aunque suelo ser muy firme con las cosas que pienso Buscan significados de las palabras para rebatirme a diario Me alegra que por mí agarre en un diccionario Quiero matar mi soberbia y también mi egocentrismo Quiero forjar mi destino y encontrarme a mí mismo La lectura y la conciencia son la llave en mi mañana Yo buscando ser un Buda, meditando hacia el Nirvana Buscando tomar mi vida como aliados Normandía Y un deseo que me explota como bomba en Hiroshima Mi padre desde el cielo me cubre con su mirada En vida me enseñó que imposible es nada Con un dedo cercenado toco muy bien la guitarra En un barrio complicado ahí me inculcó valores Yo entrenaba y leía libros, otros se sentían matones Crecí sabiendo escribir porque lo aprendí en casa Aunque fui un niño enfermo crecí lleno de confianza El carácter de mi madre me enseñó a tener valor Me enseñó que si quería puedo conquistar al sol Quiero salvar este mundo y acabar con sus demonios Lucho por causas perdidas rescatando unicornios Soy el mago de la letra que refleja emociones Van Gogh se cortó una oreja, yo solo escribo canciones Ahora atacan en manada, todos se creen macho alfa Sigan soñando perros que aún mucho les falta Que yo soy mitología, me convierto en hombre lobo Y bajo la luna llena, imbatible en cualquier modo Soy el que lucha contra todo para alcanzar estrellas Armadura y una espada contra miles de quimeras El que carga como losa un alma con una luz En una sociedad podrida la virtud es una cruz Intento ser tolerante con gustos y criterios Pero lo que no tolero es que se dañe a terceros Y eso incluye animales, por eso no como carne Y hay quien viene a decirme que yo no sé alimentarme Que me faltarán nutrientes y no tengo proteína Pero yo ya fui al Montblanc y escalé hasta la cima Así que no pueden decirme que no tengo energía Soy el lobo, soy la bestia, soy el Buda, la respuesta El que sube a una montaña para tocar su conciencia Soy la historia no contada, la epopeya nunca escrita El que si se enoja o sufre por la noche medita Creí que era un ermitaño en una sociedad vacía Pero hay muchos naufragando en esta misma isla Quizá es un paseo, mi viaje por este mundo Soy odiseo disfrazado de vagabundo Tengo un corazón que llora y no es escena gótica Es un mal cardíaco, es estenosis aórtica Pero bombea con fuerza, latido descomunal Cirugía a los nueve años, pronto tuve que madurar Me sumerjo en mi mundo, me encanta estar conmigo Raras veces hablo mucho, prefiero ser reflexivo Lo que tengo que decir se queda en lo que escribo Estudié licenciatura pero mi trabajo no es mi sueño Es mi ingreso económico, mis metas son primero Mis verdaderos sueños no se centran en dinero Sino en hacer canciones y escalar con rumbo al cielo En recorrer el mundo para conocer culturas En correr y meditar para apaciguar mis dudas En practicar deporte y en comer solo verduras Nunca he probado tabaco, quizás soy un aburrido Incomprendido por la gente y arropado por los libros Mientras lucho con gigantes que para otros son molinos Orgulloso de mi mente, mi criterio y formación Sueño con un mundo justo y no con la ley del talión Busco mejorar al mundo empezando en mi corazón Soy como el guerrero Aquiles arriesgando mi talón Héroe mitológico que no acepta su destino Que nada contra corriente porque es su único camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!